En nuestro grupo queremos que la Diputación inste a la Junta de Castilla y León a que cambie el modelo de adjudicación de los comedores de licitación y los comedores escolares. Lo que nosotros queremos y pretendemos es que los comedores escolares vuelvan a la cocina in situ y abandonen la llamada línea fría. La Junta de Castilla y León, por medio del modelo de licitación nueva, ha adjudicado a una multinacional con sede en Filadelfia la concesión de varios de los comedores de la provincia de Segovia, más concretamente los comedores de la zona de Torrecaballeros. Lo que queremos es que se adjudique la comida a empresas o asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativa, etcétera, a empresas locales, a poder ser locales o comarcales y no a multinacionales, como se ha adjudicado últimamente. Sí, se han recibido quejas de los comedores y, de hecho, se han aprobado mociones en los ayuntamientos de Torrecaballeros, de Tres Casas y de Palazzo de los Eresma. Esos tres comedores. La empresa que ha acogido la concesión de los comedores en los colegios es una multinacional con sede en Filadelfia. También tenemos quejas de padres con niños de intolerancia que son los que lo tienen más difícil, porque, como sabéis, hay que avisar con antelación para que al niño le cojan en el comedor. Pero, claro, los problemas no te surgen, no son previstos, surgen. Si tienes un niño con intolerancia no le puedes dejar en el comedor porque no has avisado con antelación y no hay comida. Entonces, tienen un gran problema.